Ser presentadora o presentador de premios soberanos es una de las posiciones más codiciadas de cualquier comunicador o personalidad de nuestro país. Pero lo que pasa después o durante de realizar esta función es lo que al final también trae sus connotaciones negativas que es la crítica. Aunque justamente a lo que Chedi se refiere es a la forma de cómo hacer o cómo realizar esa crítica. Dice Chedi en su cuenta de Instagram, me encantan las redes, he aprendido tanto, tanto en mayúscula, de la conducta humana, pero sobre todo del corazón humano. Dice, te burlas, te molestas del progreso del otro, disfrutas del fracaso del otro, insultas, descalificas capacidades, minimizas, le dices chopo y barrial a quien solo se supera. Criticas todo, te llenas de odio, levantas calumnias, prostituyes verdades, alzas tu voz en favor del abuso. Todas las mujeres son prostitutas, por no decir la otra palabra. Todos meten droga, crea morbo, divides, provocas dolor, laceras esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te hace feliz, continúo leyendo el mensaje de Chedi García. Eres lo feo del ser humano, tu pobreza y tu miseria es tu caparazón. Como describimos, estamos por dentro. Lo que decimos tiene una gran conexión con el tipo de persona que somos. Porque aquí salen a transitar los ángeles y los demonios, los aliados y los enemigos. Las redes sociales son el mejor censo de la calidad humana y la mediocridad. ¿Quién es más feliz, quien vive agrediendo o quien vive edificando? Revísate porque esa planta de maldad que estás abonando será dolorosamente tu gran cosecha. Antes me sentía mal, no podía entender ni asimilar tanta perversidad. Ahora solo siento lástima por esos llagos de Hanlet que vomitan toda su miseria encima de los aventurados de Dios. Así se expresó Chedi García en sus redes sociales y bueno, como una respuesta bastante contundente a las críticas que le han llovido sobre su trabajo de conducción en premios soberanos. Gracias por ver el video.